Muchas gracias Moisés, estoy muy bien, acá continuamos en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones donde como ya lo apuntabas ha finalizado el procesamiento de las actas en el pabellón centroamericano y queremos mostrarles algunas imágenes de cómo está actualmente el ambiente. Se ve prácticamente vacío, únicamente está el equipo que ya está siendo removido de parte del personal del Tribunal Supremo Electoral y pues ya ha finalizado prácticamente el movimiento acá en la base de operaciones del Tribunal Supremo Electoral. Únicamente se ven las personas que están trasladando todo lo que ha sido utilizado para el procesamiento de los resultados. Y hablando de resultados, estos ya fueron actualizados en el portal del ente colegiado y queremos mostrarles también cómo es que han quedado y en el caso de las municipales, por ejemplo, ya se ve que se ha completado el 100% de las actas procesadas, es decir, 9.422. En el caso de las diputaciones son 9.206 con el 97.71%, es decir, que falta procesar el 2.29. equivalente a 216 actas que son de San Vicente. ¿Y por qué no se ha procesado ese porcentaje? Eso es porque está pendiente la decisión del ente colegiado sobre este departamento en el caso de las diputaciones donde el partido Gana y la coalición PCN Arena todavía está en entredicho. ¿Quién se quedaría con ese escaño en la Asamblea Legislativa después del hallazgo de varias papeletas de votación en un centro escolar del municipio de Guadalupe, departamento de San Vicente? Sobre esto ya se pronunció el fiscal general de la República, quien estuvo anoche acá reunido en el pabellón 12 con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para ver esta situación. Acá mismo el jefe del Ministerio Público aprovechó para pronunciarse por la anulación del juicio del caso de la tregua entre pandillas. Silvia Hernández se suba acá y nos tiene la nota a continuación.